¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso yo lo voy a ganar, lo psicológico y lo luchístico. No me interesa su legado. Él entrenó uno de los mejores luchadores de la historia de Chico. Pero él es un alumno. Un alumno de lo que yo soy un experto.